Así que lindo es andar, la vida sin parar, caminos que nos llenan de amor y felicidad. Es tan lindo encontrar, familia y amistad, y compartir el sueño de llegar hasta el final. Y si se quiere puedes, llegar hasta la meta, vayamos todos juntos en nuestras bicicletas. Y no dejes de creer, vivir y recorrer, disfruta cada día y cada amanecer. No dejes de creer, lucha para vencer, la vida es un camino, no te dejes caer. A recorrer, a recorrer, con una bici siempre y en familia a recorrer. A recorrer, a recorrer, con una bici siempre y en familia a recorrer. Y si se quiere puedes, llegar hasta la meta, porque en cada carrera no importa el resultado. Es vivir y disfrutar, la unión y la amistad, sentirnos en familia y en solidaridad. La bici nos juntó, en 2016, nació cuna de héroes, juntos para crecer. A recorrer, a recorrer, con una bici siempre y en familia a recorrer. A recorrer, a recorrer, con una bici siempre y en familia a recorrer. A recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer. A recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer. A recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer. A recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer. A recorrer, 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 a recorrer. A recorrer, 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 a recorrer.